Eso que te imaginas, eso que parece una locura, es posible. Y lucharemos hasta el último día, mientras nos quede ilusión por hacerlo realidad. Hola amigos, bienvenidos una vez más a Gol México. No olviden suscribirse para que no se pierdan de ninguna novedad del canal. Sin más, comencemos. Mazatlán vs Toluca por la Liga MX Femenil. ¿Cuándo y dónde juegan horarios y por dónde ver el partido correspondiente a la jornada 11? Sin ya su director técnico Juan Carlos Mendoza y tras una pausa de la Liga, las cañoneras están urgidas de sacar puntos, pero principalmente triunfos para pensar en abandonar la parte baja de la tabla de posiciones. A un punto de distancia tiene a los cuadros de Querétaro y Necaxa, sin embargo a 10 unidades de aspirar estar con un lugar en la liguilla. El mal momento del club orteño orilló a la directiva a la destitución de su director técnico, luego de ligar cuatro reveses y un empate en los últimos cinco partidos. Las mexicanas se presentan en el puerto en el lugar 7 de la clasificación con 16 unidades y con un triunfo en la fecha pasada de 2 a 0 en casa contra Atlético de San Luis. El balance entre ambas escuadras está del lado de las visitantes, con tres victorias y una derrota, resultado conseguido por Mazatlán en su presentación en la Liga MX en la apertura 2020, cuando se impusieron por la mínima diferencia de 1 a 0. Mazatlán vs Toluca. ¿Cuándo y a qué hora juegan por la Liga MX Femenil? El partido Mazatlán vs Toluca se llevará a cabo este lunes 12 de septiembre en el Estadio El Kraken, a las 21 horas, tiempo del centro de la Ciudad de México, por la undécima fecha de la apertura 2022 de la Liga MX Femenil. Mazatlán vs Toluca, como y donde ver en vivo por la Liga MX Femenil. El partido Mazatlán vs Toluca Femenil será transmitido en vivo y en directo para México a través de las pantallas de TVP. Amigos, esto fue todo por el video de hoy. No olviden dejarnos un like y suscribirse al canal. Recuerda, todo sobre el fútbol mexicano lo encontrarás aquí. Somos Gol México, hasta un próximo video. Eso que te imaginas, eso que parece una locura, es posible. Y lucharemos hasta el último día, mientras nos quede ilusión por hacerlo realidad.